¿Qué tal mis salvillos? Hoy nos convoca el partido entre Colo Colo y Católica, partido donde Colo Colo tiene que ganar sí o sí, tiene que dejar los 3 puntos en casa, lo cual de ganar haría 42 puntos, mientras que Cobresal tiene 46, pero tiene un partido menos que se jugará posterior al partido de Colo Colo. Les recuerdo que la reacción de este partido la estoy haciendo en TikTok, en vivo y en directo, así que nada chicos, no olviden seguirme en mis redes sociales que siempre os agradece el apoyo, y por supuesto no olviden seguirme en mi Instagram que ahí estoy transmitiendo todos los partidos del conjunto Albo. Así que nada, vamos a ver el partido que hoy día se tiene que ganar, sí o sí, sí o sí tiene que ganar el cacique. Aguanta el Colo viejo. Vamos chicos, comenzó el partido, vamos Colo Colo, hay que ganar, hay que ganar viejito, vamos, vamos que se puede. Ojito, primera interacción de Parra con el balón, la primera interacción de Parra. Vamos a ver qué nos va a ofrecer este partido Parra, weón. Dale Jordi viejo, ojito. Está solo Parra, ojo, ojo, ojo. No te lo creo viejo, no te lo creo Damián, no te lo creo viejo. Tenés jugador atrás viejito. Ojito. Hace falta, hace falta ese jugador ahí para rematar. Hace falta ese jugador ahí que llegue justo y la empuje, vamos viejo. Estamos cerca, estamos cerca. Qué te loco, lo está atacando bastante, weón. ¡Ojo! Weón, ¡ojo puede ser chicos! Weón, falta alguien que la meta, la concha de su puta madre, weón. Hace falta alguien que está ahí. Ojito. Harto centro Colo Colo, poca conexión. Harto centro, poca conexión. Los goles, estamos cagados. Ojo. ¡Eh viejo! ¡Eh viejo Yeso! ¡Yeso! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Viejito! ¡Viejito! ¿Qué pasó ahí? La quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo. La quiero ver de nuevo. A ver, la quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo. La quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo. A ver, ¿qué pasó ahí? No sé, siento que cae muy blandito Siento que cae muy blandito Siento que cae muy blandito Ojito Ojito esa combinación O paso con Jordi Thompson Me gusta bastante Ojito Parra Ojo, ojito Parra Está bastante activo Ojito Parra Quiero verlo más Pero Creo que está cumpliendo La expectativa Creo que está cumpliendo La expectativa Parra Ojito ahí Chicos Es que si conectaba era gol Chicos Si conectaba era gol Si conectaba era gol Ojo Es que Católica está en su área Chicos Ojitos chicos Ojitos chicos Dale Thompson Ojo No te lo creo No te lo creo No te lo creo Palo y después Él no pudo Es que hoy día Thompson anda muy bien Es que hoy día Thompson anda muy bien También Eh Eh viejo Eh viejo Eh y eso Profe Profe Viejo La quiero ver La quiero ver La quiero ver de nuevo La quiero ver de nuevo Bueno El líder peligroso Ojo Ojo No te lo creo Weón Es que Thompson lo está buscando Thompson lo está buscando Chicos Thompson lo está buscando Y le va a salir Lo digo Thompson lo está buscando Y le va a salir Weón ¿Cómo le va a salir el gol? ¿Cómo no va a salir el gol? Weón Eh Yeso Yeso Garrón Yesa Garrón A ver Ojo Ojo Yesa Garrón Viejo Yesa Garrón Lo quiero ver Lo tiene agarrado Lo tiene Eh Lo tiene agarrado Viejo Lo tiene agarrado Lo tiene agarrado Viejo Lo tenés que ir a ver Lo tenés que ir a ver Lo tiene que ir a ver ¿Cómo que juegue? Juegue Anda a ver Al bar Cagón Anda a ver Al bar No puede ser Weón No puede ser Que no la llegue a ver No te lo creo 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 Ahora sí Ya terminó Terminó el primer tiempo Entre Colo Colo y Católica Un primer tiempo Creo yo Colo Colo Jugando Mucho mejor Que Católica Vamos viejito Comenzó el segundo tiempo Vamos Colo Colo Por favor Ahora hay que hacer los goles Dale parra Viejito No parra Weón No te pasa torta Weón No te pasa torta Viejito No te lo creo ¿Qué es lo hizo? No te lo creo No te lo creo Pero Weón Falcón No te puede pasar Así facilito Vos viejo No te lo creo Que te pasa así Tan fácil Falcón Va Profe 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 Nada Viejo Nada 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 Juegue Juegue Viejo Juegue 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 Viejo Juegue 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 Viejo Que andáis cobrando Árbitro Weón Juegue Se viene el golazo Casi 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 Vos viejo Córtala Vos viejo Oye Católica Ha perdido como 20 minutos Vos viejo Córtenla Vos viejo Harto tiempo Harto tiempo ha hecho Católica Weón Ah pero viejo Saca la pelota luego Weón Saca la pelota luego Vamos viejo Vamos viejo Se demora un año En sacar la pelota Viejo Weón Un año En sacar la pelota Córtenla Weón Córtenla Córtenla La Cato está haciendo cualquier tiempo Si no Es que Católica A eso juega A hacer tiempo No juega nada más Mínimo tiene que dar 15 minutos Mínimo Mínimo tiene que dar 15 minutos El árbitro Oye échate a San Pedri Oye San Pedri Hace rato se tenía que haber ido Viejo Hace rato Dieron 10 más 1 Tenían que haber dado 15 Viejo Tenían que haber dado 15 ¿Cómo que 11 minutos viejo? Tenían que haber dado 15 ¿Cómo que 11? No te lo creo Y ahí de nuevo San Pedri Falta San Pedri Y se queda tirado en el suelo Y se queda tirado en el suelo San Pedri Y se queda tirado en el suelo No No te lo creo Ya está Ya está Ya está Pero de nuevo se queda en el suelo el jugar de Católica De nuevo se queda en el suelo el jugar de Católica Es que es increíble De verdad es increíble Qué manera de hacer tiempo Católica Weón Qué manera de hacer tiempo Católica Weón No le hizo nada Y se queda en el suelo Paró Es que Es impresionante Es impresionante Qué mierda San Pedri Que celebra todo Weón Tendría que haber Estuvido expulsado San Pedri Dale, dale Con los kills Ojo Ojito Ojo ¡Gol! 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 ¡Te lo dije pelado! ¡Te lo dije pelado! ¡Vamos! ¡Celebra ahora San Pedri! ¡Celebra ahora San Pedri! ¡La concha de tu hermana! ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Ahora celebra monja de mierda! ¡Ahora celebra monja de mierda! ¡Vamos viejito! ¡Vamos viejo! ¡Vamos carajo! ¡Dale pelado! ¡Esa es tuya pelado! ¡Vamos viejo! Está gritado viejito Está gritado ¡Vamos hueón! ¡Vamos! ¡Vamos viejito! ¡Vamos hueón! ¡Ahora celebra San Pedri! ¡Ahora celebra! ¡Ahora te quiero ver viejo! ¡Ahora te quiero ver San Pedri! ¡Celebra! ¿Dónde está San Pedri celebrando? ¡No lo veo! ¡San Paredes! ¡San Paredes! ¡Te lo pido San Paredes! ¡Te lo pido San Paredes! ¡Te lo pido San Paredes! ¡Por favor! ¡San Paredes! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido San Paredes! ¡Te lo pido San Paredes! ¡Gol! 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 Ahora hace tiempo, monjacagona Ahora hace tiempo, monjacagona Ahora hace tiempo, monjacagona No tenés huevo No tenés huevo Ahora hace tiempo, monjacagona Vamos, carajo Vamos, carajo, viejo Vamos, carajo Vamos, viejito Vamos Vamos Ahora celebra, Sanpedri Ahora hace tiempo, huevón Vamos Vamos, weón Vamos, viejo Ahora hagan tiempo Monja, cabón, ahora hace tiempo, weón Ahora hace tiempo, dale, hace tiempo ahora Vamos, colo, colo, viejo Vamos, colo, colo, viejo, weón Vamos Ahora festeja San Pedri Vamos, viejito Vamos, carajo Vamos Vamos, weón Pasaste todo el partido en tu área, Católica Pasaste todo el partido en tu área Hiciste tiempo, gran parte del segundo tiempo Y mira cómo fueron las cosas Cagón, monja, cagona Monja, cagona, viejo Vamos, weón Vamos